...decía, en estos dos años, claramente en todos los índices, en todo, estamos peor. ¿Qué responde usted? Que el que está peor es Fernando Pereira, ¿no? Es otro. Yo qué sé. Parece que viviera en una caja que no supiera lo que pasó en este país, que no supiera el país que nos dejaron. Pero Fernando Pereira, ¿dónde estaba? Cuando nos entregaron un país con el 10.5% de desempleados. Ahora hay 7,5. Ahora está trabajando más gente que antes. ¿Dónde estaba Fernando Pereira? Cuando el Frente Amplio prometió un déficit fiscal de 2.5 puntos, nos dejó 5. Nos dejó 1.400 millones de dólares más de deuda que tuvimos que encontrar nosotros para apagar el agujero que nos dejó el Frente Amplio. ¿Fernando Pereira vivía en otro lugar? ¿Dónde vive ahora Fernando Pereira? Mira el lío que hay en Europa por la inflación, por el aumento de precios. Mira lo que está pasando con los campos de refugiados que Naciones Unidas dice se nos sacaba el dinero para alimentar porque aumentaron los alimentos. Mira Estados Unidos, la inflación que tienen. Aumentó el precio del combustible en Arabia Saudita. ¿Qué lo producen? Pero lo tienen que aumentar. Eso creen que es inocuo para Uruguay. Pero Fernando Pereira lo que hace es buscar todo lo que está mal y echarle la culpa al gobierno. Cero. No tiene un espejo cuando se levanta. ¿Por qué no se mira al espejo y hace una mínima autocrítica del país que nos dejaron? Y encima dejarnos en ese país. Y si nos tocó la pandemia. Y después la guerra. ¿Y qué cree? Que eso no nos afecta. Ni a nosotros, ni a Argentina, ni a Chile. O sea, si Fernando Pereira se toma un avión y se va a Chile, que hay un gobierno de izquierda. ¿Qué va a haber en Chile? Un presidente con una popularidad que se le cayó a pedazos, igual que en otros países de izquierda, porque aumentaron el combustible, aumentó los alimentos, porque hay inflación. Y sí, es el mundo que nos tocó vivir. Pereira, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros le estamos poniendo el pecho de una manito. Porque criticar, critica a cualquiera. Pero hay que ponerse el overall, usted que se supone es trabajador, para sacar a este país adelante, ¿no?